Hola, soy Jul, el cocinero llanero, co-creador del plato Guamaluno que creamos también con la comunidad. Y quiero contarles que este 19 de noviembre estaremos preparando al mediodía en la Villa Olímpica este plato paso a paso con todos los ingredientes, todos los tips para que ustedes también puedan preparar en casa y en sus negocios este plato representativo. Guamal, tierra de progreso, tierra de todos.